Y continuamos con buenas noticias para el departamento, pues tres nuevas rutas comerciales de diferentes aerolíneas empezarán a operar desde los aeropuertos José María Córdoba y desde Lola Llerrera a partir del 18 de diciembre. Los aeropuertos José María Córdoba y Enrique Lola Llerrera ofrecen 38 rutas aéreas que conectan con 19 ciudades y 24 destinos internacionales en más de 15 países. Estamos listos para recibir a todos esos turistas que nos visitarán con las nuevas rutas que las aerolíneas han apostado desde Medellín, Punta Cana, Curacao, San José de Costa Rica. Tenemos todo tipo de turistas porque aquí tenemos turismo de salud, turismo deportivo, turismo de diversión, turismo cultural, turismo de naturaleza. Les tenemos todo listo y preparado para que nos visiten. En un 24% aumentó el ingreso de viajeros a la ciudad. En lo que va del año han ingresado 1.329.759 pasajeros. Cada que una aerolínea apuesta por una ciudad, el turismo inmediatamente incrementa, gracias a todas esas aerolíneas que creen hoy en Medellín. Turismo, negocios, eventos y educación en calidad de expositor son los principales motivos de viaje de los visitantes que llegan a la ciudad. La mayoría desde Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias.